Música Música ¡Oye! ¡Oye! ¡Está teniendo el mismo beso! ¡No sé que lo sé! ¡Buena fuerte, caramor! ¡Para mí fue lo que fuiste! ¡Oye! ¡Oye! ¡No hay repos que para el sol! ¡Eres el que sea feliz! ¡Buena fuerte, caramor! ¡Y eres el de tu corazón! ¡Ahora buscá en el mejor duelo en lo brazo de otro amor! A Telecom vamos a reírte de otro que se llama La Carta Acer Nos llevamos con más Esta noche por ahí Por los finales de Nuevo León Por más de esta noche Pero toda la noche que quiera Estos todos los están pidiendo los dos vicios Claro que sí, estamos a mirar La frase que se ha pidiendo esta canción Es lo que se llama Mis dos vicios Mucho cariño para toda la clase que nos gustan Las viejas y los caballos Eso dice, compadre Uno, dos, tres Los vicios tenemos en la vida No son dinero Dos cosas hay en el mundo Que me hacen ser de la casa El hongo de nuevo el caballo Y la canja se volaba Al hongo de nuevo el caballo Va a correr a mi ranchero Y aunque me siento muy caro Me pierdo Al hongo de nuevo Aún cuando no se ha de fallo Mirado acá No se queda No se queda No se queda Y el hongo de nuevo el caballo El hongo de nuevo el caballo Y 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 las ancas de un malo amor